El bichón maltés es una raza muy querida y popular por su tamaño y temperamento alegre, sociable y cariñoso que lo convierten en el perro ideal para cualquier familia. Sin embargo, tienes que saber que los ejemplares de esta raza poseen un estómago sensible que no tolera todos los alimentos. Hoy en Cocina para tu Mascota te traemos todo lo que debes saber sobre la alimentación del bichón maltés. La alimentación es la base fundamental para que un bichón maltés pueda tener una vida saludable. En el caso de esta raza, al igual que los perros de razas pequeñas, mini o toy, son propensos a padecer hipoglucemia, una patología en la que el nivel de azúcar en la sangre puede disminuir y provocar la muerte, y esto depende en gran medida de factores relacionados al estrés, esfuerzo excesivo y no comer con la frecuencia necesaria. Es por ello que debes saber que las pautas alimenticias de tu bichón dependerán de su edad y actividad física. Para un cachorro de 8 hasta 12 semanas se recomienda la alimentación libre, es decir, que el cachorro pueda tener acceso a la comida durante todo el día, ya que a esa edad son muy susceptibles a la hipoglucemia. Cuando el cachorro alcanza las 12 semanas y hasta los 9 meses, debe consumir 3 comidas al día. Aquí el sistema cambia ya que un maltés ingiere más comida, en este caso, cuando tiene la alimentación programada. Cuando llega la adultez, un bichón necesita comer con más frecuencia que los canes de otras razas. Se recomienda 3 comidas pequeñas al día o hacer la transición a 2 porciones. Ambas opciones son apropiadas y dependerá de las preferencias de tu maltés. En cuanto a la cantidad de calorías que tu maltés necesita, éstas varían dependiendo de su tamaño, edad y nivel de actividad física. Un informe de la National Research Council of the National Academies recomienda que un perro activo requiere de 25 a 30 calorías por 0.5 kilos de peso al día. Si decides darle pienso a tu mascota, lo ideal es que le des las cantidades basadas en su peso. Un bichón de 1 o 2 kilos come alrededor de un cuarto o media taza de pienso al día. De 2 kilos y medio en adelante, lo recomendable es que consuma de media a tres cuartos de taza de pienso por día. Una de las principales razones que hace que la alimentación de los pequeños perros, como el bichón maltés, sea distinta es por su metabolismo. Este funciona más rápido que el de los perros de gran tamaño para mantener su temperatura corporal estable. Así que, para compensar ese ritmo corporal, necesitan ingerir proteínas y grasas con alto contenido energético. Otro factor a tomar en cuenta es que los alimentos que vaya a consumir tu bichón maltés sean de alta digestibilidad, ya que este tipo de perros suelen presentar problemas digestivos, con tendencias al estreñimiento, flatulencias y heces mal formadas. De ahí que lo ideal sea un tipo de comida en formato más pequeño, tipo croquetas o bolitas, para facilitar su masticación. Cada perro es un mundo y el bichón tiene, al igual que los perros de razas grandes, unas necesidades alimentarias específicas. Si tenemos en cuenta estas necesidades nutricionales y las aplicamos en sus pautas de alimentación, nuestro perro estará sano y esto se notará en todos los aspectos de su vida. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por pasarte a Cocina para tu Mascota. ¡Gracias!